Esta vez no les voy a vender humo, ni tampoco voy a treolear, pero sí les voy a decir algo. No está Pedro García, la que tiene los datos caletas soy yo. Volvieron las clasificatorias y para que la emoción del fútbol se viva desde la previa, tenía que volver. ¡Apóyame! ¿Lista, Daniela? Nací lista. Paraguay, Perú. Lindo debut, 1 a 1. Uruguay, Chile. Se la lleva Uruguay, 2 a 1. Argentina, Ecuador. Uy, Argentina va a ganar, 3 a 1. Venezuela, Colombia. Vamos por Colombia a picarse, 13. Brasil, Bolivia. Gana Brasil goleando a 5 a 0. ¡Apóyame y ganemos juntos el apoyar! Apoya a tu favorito y si es el que más acierta, te llevas una camiseta de la blanquirroja. Ya te he dicho, así de mí. Y solo aquí, por Movistar Deportes.